Paz y bien, hermanos. Feliz Pascua en el Señor. Cristo ha resucitado. Alegrémonos. Desde lo más íntimo y sincero del corazón, alegría para todos. Me dirijo a todo el que quiera verme, pero a todos los que van siguiendo estos sencillos vídeos de compenetración espiritual con los misterios que celebramos. Hemos celebrado la Pascua del Señor esta noche y no importa que las circunstancias sean pues muy condicionantes, para mí lo han sido en absoluto. No obstante, he podido celebrar la Pascua teniendo el placer de recorrer toda esa historia maravillosa de salvación que se expresa a lo largo de las cinco lecturas del Antiguo Testamento y mejor dicho de las siete lecturas del Antiguo Testamento y luego de San Pablo y del Evangelio. Y realmente el corazón se queda maravillado y a poco que conectemos con la fe uno dice pero Dios mío, ¿qué es esto? Las lecturas están organizadas así. Tres lecturas de los libros históricos. La primera, la creación del mundo. La segunda, el sacrificio de Abraham. La tercera, la salida de Egipto, de la esclavitud. Cuarta y quinta, de Isaías, promesas. Sexta, de Barú. Y séptima, de Ezequiel. Bueno. Uno escucha la primera lectura, la creación del mundo, con admiración, porque es un relato de tipo poético para manifestar, pues, unas verdades de fe. Y la maravilla de esta lectura es la interpretación que hace la Iglesia. Que yo me la creo. Que está en la oración que dice el sacerdote luego de la lectura primera y del salmo de respuesta. Dios Todopoderoso y Eterno, admirable siempre en todas tus obras. Que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo, en el comienzo de los siglos, no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo. Pero, ¿qué es esto que estamos diciendo? La creación del mundo no iguala a lo que ha ocurrido, no a lo que ocurrió con la muerte de Cristo, lo que ocurrió y permanece para siempre. Hoy el Papa ha hecho una homenía bellísima en torno al Evangelio y ha insistido mucho que Jesús no es el recuerdo de un pasado, es una presencia. Lo que hoy ocurre, lo que hoy ocurre entre Dios y nosotros, entre Dios y su santa Iglesia, es algo más grande que la creación del mundo. Entonces, Dios mío, uno dice, sí, que termine la pandemia, claro que sí, pero no me puede nadie quitar esta alegría que yo tengo por saber que lo que se está realizando en Jesús, con respecto a mí y a la comunidad en la que vivo, es decir, a la Iglesia Santa de Dios, abierta a toda la humanidad, es más grande que la creación del mundo. El sacrificio de Abraham, Dios pide lo absurdo, Dios pide todo, pero da más. La salida de Egipto. Luego pasamos a los profetas y al leer la primera lectura, me queda, ¿qué es esto, Dios mío? Capítulo 54 de Isaías, versículo 5. Quien te desposa es tu Hacedor, su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Libertadores es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la Tierra. Dios mío, lo que está ocurriendo, esto es un desposorio divino del Creador con la criatura, es esto. ¿Y quién es el sujeto? Soy yo. Entonces uno queda diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que estoy viviendo? Esto es algo, pues absolutamente divino. Después de estas dos lecturas, pues viene la lectura de Baruch. Baruch, secretario de Jeremías. Sí, libro de Baruch, está en la Biblia después de Jeremías y las lamentaciones. Y aquí se nos dicen, pues unas palabras que igualmente nos dejan, diciendo, Dios mío. Bueno, habla de la sabiduría de Dios, ¿quién puede comprender la sabiduría de Dios? Respuesta. Después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandamientos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guarden vivirán, los que la abonen morirán, los que la abandonen morirán. Pues estas son realidades, realidades que uno dice, pues Dios mío, la recoge mi corazón. El libro de Baruch, después viene la profecía del capítulo 36 de Ezequiel. El capítulo 36, donde pues se da la promesa a la esposa. Si Dios ha obrado de una manera tan desconcertante, es que él quería mostrar su santidad en medio, en medio de su pueblo. No lo he hecho por vosotros, quería mostrar mi santidad, nos dice el Señor. Y nos promete, pues, sin fin. Cuando os purifique de vuestras culpas, repolvaré las ciudades, serán reconstruidas las ruinas. Bueno, Dios con nosotros. Después viene San Pablo y viene el Evangelio. A propósito, el Evangelio, pues el Papa nos ha hecho una humilía preciosa. No tengáis miedo. Y ahora, os anuncio una cosa. Id a Galilea. ¿Qué es Galilea? Galilea es volver a comenzar. Galilea es ir hasta los fines. Hay que avanzar en la vida. Y no lamentar mirando atrás. Hay que mirar siempre adelante. Me ha parecido una humilía realmente de experiencia personal muy hermosa. Pues yo quería compartir mi felicitación pascual. Todos los años, desde hace más de 40 años, si no me equivoco, desde el año 1977, hace 44 años, a llegar la Pascua, vi una felicitación a los amigos, pero que uno no los puede enviar ahora a este y a aquel y a aquella. No, hermanos, no. Pues ahí quedan y para todo el que la lea. Han sido 40 años, pero cada año no ha sido una. Han sido muchas. Porque la Pascua es realmente la gracia de Dios a su santa iglesia. Y este año, para componer unos versos sencillos de felicitación, he ido a San Francisco. Y he dicho, vamos a ver San Francisco que tiene un oficio de la pasión del Señor, recogiendo los salmos y haciendo ahí cambios y combinando. Y pues, hay salmo para Pascua. Y en este salmo para Pascua me ha llamado la atención que él recoge, pues, frases de los salmos. Salmo 95, salmo 46. Pueblos, todos, batiz, palmas, aclamad al rey, al rey. Pero, de repente, San Francisco mete una frase que se la inventa a él, con apoyo de la Escritura. Porque el Santísimo Padre del Cielo, nuestro rey, antes de los siglos, se envió de lo alto a su amado hijo y trajo la salvación a la tierra. Jesús muere como rey. Y el rey del cielo, que es nuestro Padre Dios, envía a su hijo. Alégrense los cielos, salte la tierra, cantarle un cántico nuevo. Y ahora también, de repente, mete él unas frases. Tomad vuestros cuerpos y cargad con su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Y esto es de San Francisco. Creemos que el Señor reine. ¿Cómo ha reinado Jesús? Desde la cruz. Cargemos con la cruz de Cristo. Y cumplamos sus santísimos preceptos, y así reinará. Y en la última frase de este salmo, que él recompone, el salmo para Pascua, que es el salmo número 7 del oficio de la pasión, dice que el Señor reinó desde el madero. Salmo 95, versículos 9 y 10. La verdad es que en unas ediciones críticas, pues, no se dice que el Señor reinó desde el madero, sino que reinó. Bueno, esto sería un estudio ya muy, muy especializado de donde ha aparecido esto, el Señor reinó desde el madero, que es una frase que un gran poeta, un monje y santo, escogió para hacer obispo de Poitiers, escogió para meterla dentro de un himno de la cruz, pues, bien, este himno con el que yo les quiero brindar, está hecho desde aquí. El Señor reinará desde la cruz. Ese es el reino de Jesús, y ese es el reino que nos da pan. Desde la cruz ha reinado Jesucristo salvador. Venid, hermanos, cantemos esta Pascua del Señor. Cantad al Padre Santísimo, porque a su Hijo envió, y en él fuimos redimidos por su cruz y encarnación. Cantadle el cielo y la tierra, cantad con exultación, cantadle el cántico nuevo que en la Pascua se creó. El universo hermanado con nuestro hermano menor, Jesús es el hermano menor. El menor de los menores. El universo hermanado con nuestro hermano menor, cantemos el Evangelio, paz y bien, de redención. Y tomemos en el cuerpo la cruz misma que él llevó, guardando sus mandamientos, que esa sí es pura canción. A ti, Jesús, bien amado, Rey de gracia y de perdón, con gozo te bendecimos, Dios hermano y redentor. Amén. Paz y bien, paz y bien, y felices Pascuas. Feliz Pascua del Señor. No puedo mandar salud individual a tal y cual persona, porque no es posible. gracias y adelante a disfrutar de la Pascua del Señor, que es gracia y bendición para todos y cada uno de nosotros.